Ya llegamos a esa época del año del pan de muerto Y todo mundo se avienta una receta de hamburguesa Ahí va la mía Voy a usar mi queso crema de chilchota porque voy a exagerar en el tamaño de esto Lo ponemos en un molde y lo vamos a llevar a congelar El aderezo lo voy a hacer con mayonesa, katsu, mostaza antigua, sal, pepinillo picado, cebolla morada picada Bastante pimienta y jugo de los pepinillos, te queda perroncísimo Ya que está bien congelado el queso crema lo vamos a pasar por harina, huevo y el empanizador que más te guste Lo vamos a llevar a freír en aceite, esto va a suavizar el queso crema y va a quedar crocante Nos vamos a ir a dorar unas tiras de tocino que quede bien crujiente Y abrimos el pan de muerto para usarlo como pan de hamburguesa Hacemos las smash burger con cebolla que quede delgadita Ponemos a dorar el pan y que una vez que le demos la vuelta queso chihuahua de chilchota Para que gratine perron encima de la carne Las vamos a apilar y nos vamos a ir a poner bastante aderezo en la base del pan Las carnes, tocino y la exageración de queso crema para cerrar nuestra burger ¡Ahí nos vemos!